Primicia dos mil diecisiete Vamos a regalar Como dice A ver, lo callamos enriba Palomita blanca, piquito pepioro Palomita blanca, piquito pepioro El caracachita aparejó aquí Guar maiana y ma aparejó aquí Guar maiana y cincuenta Guar maiana y cincuenta Guar maiana y cañacin Que venga maiana y cincuenta Guar maiana y cincuenta Guar maiana y cincuenta Guar maiana y cincuenta Guar maiana y cincuenta Paloma y cincuenta ¡Eso! Paloma y cincuenta ¡Eso! A ver, vamos a saludar A la cámaras. Levanta la mano, levanta la mano Palma arriba ¡Eso! ¡Vamos arriba! ¡Eso! ¡Salvamos, saludamos a la cámara! ¡Y hoy salió nosotros el drag! ¡Regelando también con los leones! ¡Y el doyce! ¡Bailo mi calanca, piquito de lloro! ¡Bailo mi calanca, piquito de lloro! ¡Esta es la chayita, a Paraguay! ¡Fueron mañana y más, a Paraguay! ¡Sóleta a las solteras! ¡Fueron mañana! ¡Fueron mañana y más, a Paraguay! ¡Fueron mañana y más! ¡Fueron mañana y más! ¡Fueron mañana y más! ¡Fueron mañana y más! San Jerónimo, una vueltita a las mujeres, una vueltita a las mujeres, una vueltita a las mujeres, a ver chicas, aprendan del más, David, mira, una vueltita a César, una vueltita a César, que es rico. Saludamos a la cámara, arriba la mano. Palmas arriba, palmas, palmas arriba, palmas, palmas arriba, palmas. La gente que no levanta la mano es porque es un pisado. A ver, levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano. Arriba, 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 arriba. ¡Para mi linda gente de Quillagamba! ¡Dónde está la gente de la convención! ¡Levanta la mano! ¡Para allá! Pずpa ya, mi sienife, el ganas ahora de Miqui Puntita y se puente muy a Albert Búingan. ¡Y eso sí! P SeoulLE, Pespa ya, mi sienife, el ganas ahora de Miqui Puntita y se puente muy a Albert Búingan. Puntita y se puente muy a Albert Búinganam. ¡Dónde están los gialolíneanos? ¡Devante la mano! ¿Dónde están los jerolimianos? A ver, levante la mano Salta, chatito, salta Salta, chatito, salta Salta, chatito, salta Nos bailan y se alinean a la sala de aquí Nos bailan y se alinean a la sala de aquí Con pitanzo, cuando estamos fijando la vuelta Con pitanzo, cuando estamos fijando la vuelta Nos bailan y se alinean a la sala de aquí Nos bailan y se alinean a la sala de aquí Con pitanzo, cuando estamos fijando la vuelta Con pitanzo, cuando estamos fijando la vuelta ¿Y cómo se canta? ¿Y dónde están las gentes más alegres? Los amigos de aquella banda, San Sebastián, San Jerónimo Los amigos de Cicuani ¿Dónde están los Cicuanellos? Así como tú Oye, la gente de Cicuani es cariñosa La gente de Cicuani dice salud Cielo marca Sirve este hielo, sirve este hielo Sirve este hielo, sirve este hielo La gente de Juliaca Eso, eso, eso sí Eso, eso, eso sí Eso, eso, eso sí Muchísimas gracias, profesora Triple A ¡Eres un rato rico! ¿Dónde está la macho posadera? ¿Dónde? 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 ¿Dónde está la macho de los solteros? ¿Dónde? A ver, yo quiero que le van a ver ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las chicas que toman con su plata? ¿Dónde están las chicas que toman con su plata? ¿Cuántas?